Ya perdí la cuenta de los días sin verte Mil abrazos y mil besos Luego voy a reponerte, estoy aquí Pensando en ti Cada vez más juntos, aunque no esté ahí Pronto nos vemos Cuando amanezca, sé que eso hará Que el amor crezca Pronto nos vemos, no ten paciencia Yo también quiero que semos cerca No hay ni gripe ni corona que me pare Al terminar todo esto voy a buscarte Y porque están por explotar todas estas ganas que te tengo Y el planeta respirando un momento Vamos a darle aire, dale un aire Y luego encontrando un Buenos Aires, lo prometo Vamos a darle aire, dale aire Y luego todo esto será perfecto Le estoy cubriendo gusto a bellaquear por FaceTime Te vi subiendo fotos con mi ya que puesta Aunque este mes no tengo pa' pagar la renta Estoy perreando reggaeton de los noventa Esperando que esto pase en el case Viendo si tuiteas alguna frase Mami, ¿qué haces? Yo tomándome los waros y me pase Voy a llamarte por video pa' que lo calles Pronto nos vemos, cuando amanezca Sé que esto hará que las ganas crezcan Pronto nos vemos, no ten paciencia Yo también quiero que semos cerca Las calles andas mesías Como que si el mundo se acapara Y estas ganas, ¿quién me las repara? Los días son largos, las noches eternas Ayer soñé que te enredaba entre mis piernas Cuando se acabe esto, olvídate del resto Nos vamos pa' la playa y nos metemos por las prestos Porque los materiales no valen, aprendí de esto Lo más valioso ahora es un bonito gesto Bebé, no sabes lo que tanto imaginaba Alucinaba con que arriba te venía pa' Y recordando yo pegadito a tu cara Y aunque bailáramos salsa como quiera te perreabas Porque así soy yo, underground soy yo Aunque esta cuarentena todo me odio Pero seguimos activos, gracias a Dios vivo Manda un videíto de esos seductivos Pronto nos vemos, cuando amanezca Sé que eso hará, que el amor crezca Pronto nos vemos, no ten paciencia Yo también quiero que semos cerca Tenta� encima Tentaetes Tentaete Tenta ANDС Tentaete Tentaete